bienvenidos a este canal que tratará 12 curiosidades de panacurioso first este canal es de origen veragüense santiagueño pero también es de origen mexicano específico de guanajuato que una gran amiga que le gusta panamá y quería conocer a panamá y me dijo que sería bueno hacer un canal que se trate de panamá porque no hay nada y por mi parte quería que panamá sea conocido más que un canal y una ciudad de grandes edificios el vídeo más visto que tengo es de 16 mil 28 visitas que es lo significado de los nombres de las provincias de panamá siguiendo el dato anterior ese vídeo no pensé que iba a tener esas visitas si no tenía más fe en el vídeo de 10 curiosidades de la provincia de panamá no uso mi voz por el motivo que la zona de mi ciudad hace mucho ruido y pues el contenido no se escucharía tengo un canal secundario que se llama tauro fcd ls es de dreamly soccer 2019 como han visto no tengo mucho contenido de las comarcas por el motivo hay poca información lamentablemente pero trato de buscar para incluir a las comarcas que son parte importante de panamá querido subir con mis propios vídeo este año tenía la idea de hacer eso con mis propios esfuerzos viajar con mi carro drone y GoPro y grabar todo panamá pero por motivo de la pandemia no he podido hacer eso pero el otro año voy a hacer el vídeo más titánico en mi vida voy a hacer un viaje en carro de este changuinola y avisa pasando a fuero y colón me base de un youtuber de moto que se llama micora y ver mi fai que se los recomiendo voy a grabar y editar mis propios vídeo para que vean desde el frío de chiriquí hasta la gran selva del tarien y las hermosas ciudades de panamá así que tenga pendiente muy pronto se vendrá el primero vídeo que hice fue 10 curiosidades de la provincia de veraguas pero antes de ese había hecho dos que fue 15 curiosidades de veraguas y de chiriquí pero los borre porque sentí que el canal no servía pero no me rendí y como ven ya el canal está creciendo y ahora tiene su propio instagram como verán soy muy fan del rock y gran parte de los vídeos las canciones son de rock claro hay partes de música electrónica y típico pero la mayoría es rock porque siempre hay electrónica en estos tipos de canales y dije porque no hago un cambio y pongo rock ya que para mí lo que importa es el contenido no la música este canal está basado en express tv el mapa de sebas hedónico tns palabra de gol uvecari la vida en una gráfica ultra argentina el baúl de los conocimientos inútiles hipótesis de poder fribes academia play y un mundo inmenso les dejaré los canales para que los vean el canal fue creado el 11 de diciembre del 2018 así que este año cumple dos años de haber haberte creado muchas gracias por su gran apoyo suscríbete al canal